Yo creo que es una de las canciones que se le ha cantado el libro a Baracoa. El libro de la Cagamba es como escribir a un ángel, un jubilar contemporáneo que anda suelto por las calles de Baracoa y por la geografía total de Baracoa, diciendo cosas hermosas y ayudando al ser humano sin mejorar. Al principio fue prejuzgado, entonces me metí en esta casa de cultura, en la casa de la trova, y comprobó que, bueno, como el tanto esmerado, no es posible la inmensa... Cagamba era un probador que trabajaba la música tradicional cubana con blues, con jazz, con cilindro, y eso sabía a todos. Un hombre que fue siempre amante de Cuba, pero, porque es un libro que acabo de terminar por el personaje de la ciudad, Cagamba, un día, por ingenuidad, dijo que se iba de Cuba, y eso fue muy terrible. Entonces nos ha costado bastante que esté esta escultura. Dijo que se iba de Cuba para Estados Unidos, pero no lo hizo por nada malo. Él lo dijo para que su música fuera paseada por el mundo. Muchas gracias por asistir a ustedes de acá, a los días de Cataya. Muchísimas gracias. Aquí tienes, Cagamba. Está nervioso, aplauso maravilloso. Estos hechos culturales no se dan en muchos años. Es un placer que hoy se debe de esta obra, de este grande de la música baracueta. ¡Cagamba, aplauso! ¡Preciosa obra! Muy bonita la obra de Belanda. Muy bonita. Muchísimas gracias a él por estar con él. Pero sin embargo él tenía esa extraordinaria manera de ver la vida. Y yo recuerdo a Teresa Cacuta, cuando decía, había un reto, enfréntame. Y él supo enfrentar esas miserias humanas. Supo enfrentar esas malas intenciones. Supo enfrentar aquellos momentos que pasaría, un momento determinado de Dios. Yo estoy seguro. Y ahí está Castro, de mano a mano conmigo, cuando en nuestras tertulias, él empezó a cantar. Y cuando empezaron a ver los periodistas, y cuando vimos Padura, y todos aquellos reyes de gente que nos fueron haciendo, divulgando y reconociendo nacionalmente. Ahí está Castro, mano a mano con nosotros, de aquellas angustias. Sin embargo, la angustia lo pudo con él. La tristeza y la incomprensión lo pudo con él. Él era por encima de todas las cosas de esta tierra y de este país. Esa es la grandeza de Callambada. Miembros del gobierno de la asamblea, directores comunales, es inversionista que también pone el discurso a esto. Para el taller, reclamando piedra, tomarse una canchancha, la barra que viene que se toma, en la Callambada que es el ron con bravo o con guía de arreja. La marca de guitarra, tú estás ahí, en lo tuyo, en alguna parte. Por eso, venga ahora, en un conso, donde estés y sienta terminado. Dime, cabrón, en goto, lo que fuiste, un bohemio, cabrón. Ven acá, los armas, ven acá, los armas, ven acá, los armas, los armas, los armas le abrió las puertas. Oye, solo dos puertas en esta ciudad, la droga y los armas, te digo, y sale en mi libro, de Callamba, cuando lo sabía, que serán otros tiempos, los armas sabían, los armas, los armas, los armas. Y en el uso de esos armas, solo abrieron las puertas a Callamba, la casa de la droga y el museo. ¡Ya! 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 ¡Cayamba! ¡Cayamba! ¡Está bueno ya! ¡Esta es 1960! ¡Era mi pedido! ¡También es la Cayamba! ¡Tú sabes cómo tiene años esa foto! ¡Ahora mira! ¡Cayamba! ¡Ujú! ¡Ahí está! ¡Cayamba! ¿Por qué está Maracoa? 1961 Bueno, yo también lo he preparado ¡Ay, sí! ¡Cayamba! 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 Este es un tradicional Es el que me gusta más Este es un tradicional Es el que me gusta más Porque no pierdo el compás De mi modo de bailar Porque no pierdo el compás De mi modo de bailar A Baracoa me voy Aunque no haya carretera Aunque no haya carretera Aunque no haya carretera A Baracoa me voy ¡Cayamba! ¡Cayamba! A ti Este es el homenaje mejor Decirte Que te sobrepusiste a tus angustias Que te sobrepusiste a tu tristeza Que creaste tu familia A Baracoa más que hasta los últimos momentos Y quiero recordar también Que para darle la casa Tuve vencer El señor Rodríguez Oscarito Tú lo sabes A ir viviendo De la forma más inadecuada Un talento Un artista Que será para siempre Parte de la historia De Baracoa y del mundo ¡Cayamba! Yo soy el sol Yo soy el sol Yo soy el sol Yo soy el sol de mi oriente Soy el sol de la montaña Soy el himno del sabor Sabroso como la caña Creo yo como el ruiseñor